Suspensión, suspensión, ven para acá, ven para acá Tienes la oportunidad de reivindicarte Estás suspendido por un comportamiento inadecuado dentro de cántano Yo me he portado bien Pero te podemos dar la oportunidad de jugar si prometes delante del respetable portarte bien Eh, lo prometo Ok Fórmate por favor, fórmate por favor Y por eso, y por eso, Parca por favor, bienvenido, me quedo Parca Gracias Parquita Todos merecemos, todos merecemos una oportunidad Pero vete allá Muchachos Ok chicos, es muy sencillo, es muy sencillo Voy a decir una palabra y ustedes tienen que pasar y cantar una canción con esta palabra ¿Quedó claro? Muy bien Eh, el que la sepa El que la sepa No ¿Por equipos? Lo hacemos por equipos Órale, no, yo, no, yo voy a decir la palabra y por equipo ¿Sale? ¿Está claro? Primera palabra es ¡Jabón! ¡Jabón, jabón, qué le voy a hacer! Por eso, pero pasa Ya acabó el jabón, qué vamos a hacer Síguele ¡Síguele! 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 Se volvió a acabar el jabón! Pasa, por favor, a Repeatar Muchas gracias Oh, claro, muchas gracias Muchas gracias ¡Por favor! ¡La oportunidad! ¡Cállate! 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 No, pasa por favor. Bimbón es un muñeco muy guapo y de cantor. Se lava su carita con agua y con jabón. ¡Claro! Se detendrá el pelo con peine de matín. Y aunque se da el estirón, es muy hora de hacer así. Bándame la mano con un火 de aprender que quiero ser tu amigo ¡Hey! ¡Excelente! 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 ¡Fue un golazo ese! ¡Ese fue un golazo! De fuera del área lo prendieron todo y en el mero ángulo. ¡Perfecto! Así como el Atlas que le metió un golazo a los rayados de... ¡No, no es cierto! ¿Están listos? Oigan. ¡Arriba los pumas! ¡No vean, no vean! ¡Una cosa! ¡No está en línea aquella! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya está en línea! ¡Como! ¡Como! ¡Como voy a olvidarla! Sin su imagen se queda en la mano Como un reino dentro de mi alma Y aunque esta zona fue un gran medida Con otras caricias no puedo arrancarla Conforme se pasan los días Así que en mi vida hay dos días la extraña ¿Cómo? ¿Cómo aceptar que ella no es mía que la he perdido? El punto es bueno, es un gol más o menos, fue un gol muy de esos de ahí, de que se arma la cámara húngara y entró la pelota, o sea, no, no Ok, 2 a 0, el punto es bueno, el punto es bueno de este lado, no vale, porque sí, efectivamente, llegaste diciendo, ¿cómo? Pero no sabías qué canción íbamos a cantar y de repente empezaste a... Dos a cero, dos a cero, dos a cero, dos a cero, no, no ¡Basta! No basta, porque trae limosan fuera de matrimonio, porque son la parte del matrimonio, porque se me cobran la cuenta No basta, no te la sabes, dime quién de tu equipo sí se la sabe y le sabe válido, quién sí se la sabe, porque no te la sabe Parca, por favor No basta, pero tú no porque soy obligatorio, porque soy la parte del matrimonio, o porque se equivoca en la cuenta No basta Cabe resaltar que el señor es grupero y está haciendo un esfuerzo en cantar eso Gracias Cállate en la boca, dijo que te portes bien Pasen para allá, no se la saben, honestamente Honestamente, honestamente no se la saben, pásale mi tío Ramsés Y vas a estallar, de tu inconsciencia de esa forma tan absurda, de ver a diario como hechaza la basura Y me pareció, no canse lo Tiempo De tanto a ti, deberé ser felicidad Pasen a su lugar, pasen a sus lugares Pasen a sus lugares Nacho Bacana, ven para acá Ven para acá Nacho Bacana 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 No le dije nada Sea honesto con la gente, te está viendo el público Tienes la oportunidad de ser honesto en tu vida ¿Le dijiste a Ramsés? Sí, le dije Por favor, expulsado La tarjeta, tarjeta roja Expulsado Vas para allá, por favor Fuera Y... Fuera Y... Menso, menso Mira, Ramsés Tiene una oportunidad ¡Vaya, salvíme! Ramsés Tarjeta roja Tarjeta roja Tarjeta roja Tarjeta roja Tarjeta roja Oye ¿Puedo comentar algo? Pues has comentado todo el programa, hombre ¿Qué quieres comentar algo más? Se fue Ramsés Yo no sé qué va a hacer Michel Solo Porque los dos güeritos se quedan platicando ahí Próximas dos rondas No puedes participar Próximas dos rondas Próximas dos rondas Vienen Adelante Cosas 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 Por las que uno llora Cosas De esas que uno llora Todas las cosas Que hablas de amor Cosas De lo más de verdad Cosas Me dijiste adiós Cosas Todo lo recuerdo bien Cosas ¿Qué onda? Oiga No, no, no No es eso No, espérate Un momento Briana ¿Y eso que no trae el escote? ¿De dónde? Briana ¿Qué más? No es Una más Y este punto Y este punto vale triple Tienen Pueden reivindicarse ¿Ok? Estás viendo, eh Estás viendo Estás viendo Y Y Y Ramsés Y Ramsés puede jugar Fuiste 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 mala Con mi corazón Y ahora Vienes A buscar A darme Un día Fuiste Todo Para Tí Y ahora No Quiero Ni Verte Vente Fuiste Más ¡Qué bien! Uno Quiero nomás aclarar algo Quiero nomás aclarar algo Mire Ya cállate la boca Me he examinado Mira Una cosa Una cosa ¿Por qué? ¿Por qué le dices desafinado? Costanzita, está borracha, te idiota Aparte no coordina Mira, te voy a decir una cosa Yo cedo mis puntos Pero que los güeritos canten una, que sea No les digas así Yo cedo mis puntos No les digas así Y todos los de mi comunidad Los puros güeros que canten Aceptado el reto, aceptado Sí Oye A ver A ver ¿Sabes qué me voy a...? No A ver, a ver No Oye A ver Oigan Tranquilos por favor ¿Saben qué me gustaría ver? Me gustaría ver un concurso entre Daniel y... Entre Daniel ¿Están de acuerdo? No Un concurso Un concurso entre Daniel y Pedazo del Cielo Sí Por favor Réate Acá Sí Oye ¿Pero qué culpa tenemos? No No sé cansar ¡Aaah! Este tiro Este tiro está bueno Está bueno En esta esquina Pedazo del Cielo Y en esta otra mis queridos ¿Están listos? ¿Están listos, familia? Nadie puede participar Los dos güeritos Ya, silencio, por favor Hombre, no puede ser Por favor Oye Pero nosotros no sabemos cantar Es que Saca de quicio, hombre, por favor Todavía ¿Eh? ¿Qué buen duelo es? Pero no sabemos ¿Qué buen duelo? La palabra es La palabra es La rote Ojos, ojos ¿A poco no te los comes? No, no, no ¿Te los comes? No 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 A ver, a ver ¿Qué onda? Otra Ojo No 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 da No da No da el intelecto No, no Ok Este, familia Este, perdón Pero no dio el intelecto Para esa palabra Chile Noche 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 No 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 ¿Será que no me da más? A ver, espérate, espérate ¡Va, espérate! Muchas gracias ¡Cántala, por favor! Va, una, dos, tres, sale No esculpes a la noche No esculpes a la playa ¿Qué pasa? No esculpes a la lluvia ¿Será que no me da más? ¿Sale? No esculpes a la noche Lluvia Para la playa ¡Avance! ¡Ganel! Gracias, comité organizador Muchas gracias Los amo Ok Me encantó Di así la siguiente, por favor Ahorita te lo doy Vete para allá Desafinado, ya cállate Oh, qué bárbaro, R Di tú ahora, Ernesto Cualquiera A ver, ¿cuál canta el baboso? A ver, mejor tú escoge una palabra Porque no da Ok Una más Una más Una más, Daniel Una más Una más Ya te empezaste a soltar No, hombre ¿Por qué nos quieren hacer canciones? No, ya te empezaste a soltar No queremos ver si cantas bien Que participes Sale Ahí está el respetable Fuiste Un día fuiste Todo para mí Y ahora Vienes a ganarte Amarme Copirri, te lo pueden llevar Todo para mí Amarme Disculpe usted las molestias Esto lo que hace una familia Vamos a un